Y una noche Deportivo Roca volvió al triunfo. Fueron seis los partidos o sin poder ganar por la decimosegunda fecha del torneo federal A, derrotó a Independiente de Neuquén, que sigue hundido en lo más bajo de la tabla de posiciones. El depo arrancó mejor, la primera llegó a los 17 minutos con este pase de zurda de Perugini y el remate a la carrera de Fernando Fernández. Un rato después, gran jugada entre Romero, Genaro y Bordaberri, que termina con un zurdazo del paraguayo que desató los primeros aplausos de la gente. El remate desde afuera de Romero que revienta el travesaño hacía murmurar a la platea, pero la tranquilidad de la hinchada naranja llegaría sobre el final de los primeros 45 minutos. Tiro libre de Juan Manuel Bordaberri, centro que intenta despejar Manolo Berra, cabezazo que supera a su propio arquero y se mete en contra. En la jugada menos pensada, el Deportivo Roca se ponía 1 a 0 arriba. No me lo puedo gritar, fue un centro, pero bueno, lo importante es que se ganó, que fuimos en lo general de partidos superiores y bueno, pudimos lograr los 3 puntos, sabíamos que era decisivo ganar hoy porque si no nos despegamos de los primeros lugares, como le decía recién a un colega. Así que bueno, ahora descansaremos y trabajaremos para el próximo partido. En la segunda etapa, el naranja comenzó mejor. A los 15 minutos llegaría el segundo. Buena combinación de los delanteros de Kevin Genaro, que gana el carril derecho y mete un centro que Romero convierte el gol. El cabezazo que premia al delantero que no da pelota por perdida. Con el 2 a 0, llegaron los fantasmas de la derrota. A los 23 minutos, Nahuel González, que minutos después de haber ingresado lucha desde el piso una pelota, se levanta y ante la pasividad roquense, remata para el 2 a 1. No quedaba otra y por eso creo que el segundo tiempo se dio como se dio, porque quizás si tuviéramos otra tranquilidad y vendríamos de una racha positiva, el segundo tiempo lo jugamos de la misma manera. Como estábamos necesitados, nos metimos atrás, pero lo importante que ganamos, que era importantísimo para seguir en carrera. La verdad que lo necesitábamos, llevábamos una racha adversa bastante importante y con esta victoria, así todos nos metemos otra vez en la pelea y vamos a Madryn con mejores expectativas. Con este resultado, Roca llegó a las 12 unidades, independiente quedó con 5. El puntero es Villamitre, que tuvo fecha libre con 17, escoltado por Chipoletti, 16, que perdió 2 a 0 en la visita a Deportivo Madryn. En la próxima fecha, Deportivo Roca tendrá libre, independiente recibe a Madryn, mientras que Chipo será local de Villamitre. Para Mauro Las Padas, el técnico naranja, aún queda mucho por corregir. Qué buen primer tiempo, pero con la carencia de efectividad, porque ese primer tiempo lo tiene Deportivo Madryn o Chipoletti y se pone tres goles arriba del rival. Bueno, lamentablemente nosotros vamos a pagar eso durante todo el torneo, pero con mucho esfuerzo se logró ponerse en ventaja y después cuando arrancó, al hacer el segundo gol, me parece que el equipo es como que bajó la intensidad, controló el partido y se encontró con una jugada desafortunada, porque lo único que nos faltaba a nosotros es no poder ganar un partido donde un tipo se levanta al piso y te hace un gol. Pero bueno, todos los pequeños errores que comete Roca se pagan en la red y todos los pequeños errores o grandes que comete el rival, no los podemos capitalizar y en ese momento estamos ahora. ¿Sirve la victoria en lo anímico? Sí, sí, porque también nos hace ir a la fecha libre sabiendo que todos son rivales difíciles, que pueden perder puntos y que faltando 18 todavía vamos a estar a tiro.